bien amigos vamos a continuar y nos habíamos quedado en la parte de crear subcategorías o no categorías para los blogs no no existe subcategorías para blogs solamente para productos igual vamos a cerrar todo esto otra vez nos vamos al controlador de category controller y bien tenemos la parte de index y vamos a crear index product index blog index product index blog o index post también podría ser bien entonces vamos a otra vez a la teoría factor y bueno simplemente para copiar esto producto y post vamos a pegar aquí arriba bien product post bien entonces aquí en un producto vamos a tener todas las categorías donde donde en el campo categoría categoría tipo sea igual al producto bien sea igual al producto recuerden que las subcategorías no tiene este campo es en nulo entonces solamente me va a traer a las categorías principales no las subcategorías bien porque en las subcategorías categoría tipo esto es nulo bien así que no los no los trae perfecto entonces estas categorías igual vamos a traer las aquí pero las que son de post en perfecto entonces con esto ya tendríamos dos listados de categorías no la categoría claro que hay en la categoría index ahora ya no existe está esta función en en las rutas así que tenemos que crearlas no nos vamos a web nos vamos a control efe categorías bien y aquí vamos a hacer vamos a agregar aquí este only aquí no aquí aunque no sería un licería excepto index nada más vean aquí el word de only excepto guardamos entonces ya no me trae la ruta index bien entonces vamos a copiar estas dos funciones vamos a pegar las aquí vamos a crear dos rutas get bien estoy aquí voy a quitarle esto de excepto bien se lo quito y ahora sí aquí son get categorías categorías y podríamos agregarle no sé categorías product categorías post bien categorías product categorías post bien si estaría bien aquí igual aquí en singular nada más se lo vamos a poner bien categorías punto producto producto y post bien las funciones las de producto y post bien ahora vamos a comprobar nuevamente aquí ya no debe estar funcionando categorías index bien porque no existe esa ruta nos vamos a categorías producto categorías producto y nos vamos a la parte de nada nada punto ley layouts y aquí por aquí debe estar la categoría síntesis no y no 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 está vamos a buscar por cátema aquí está categorías índice bien vamos a poner categorías products volvemos vamos a actualizar aclaró aquí ya no es categoría simplemente categoría es punto products bueno mejor desde aquí me voy a ventas aquí en ventas voy a categorías etiquetas ya tampoco claro aquí el problema está en web y en estas dos rutas get solamente es name vean si volvemos actualizamos y ahora sí me voy a categorías y a mí me lleva categorías producto y no me está haciendo no está haciendo referencia index product a ese ingreso desde desde aquí bien category controller index product admin category index está bien no tal vez porque está haciendo referencia a dos vistas bien entonces podríamos ponerle index product index post bien o podríamos utilizar la misma vista para ya no estar haciendo esto todo esto y traer aquí simplemente dos opciones no categorías aquí aplicar simplemente categorías de producto de post o simplemente aquí también filtrar no hacer un filtro de qué categorías quiero las de productos o de post eso sería mejor no bien bien mejor vamos a cambiar a eso porque hacer dos vistas y las rutas también todos está nos está desordenando bien así que vamos vamos a hacer eso bien entonces vamos a cambiar esto de todos vamos a vamos a vamos a comentar lo aquí igual todos simplemente control case en aquí vamos a poner esto quitamos de aquí esto de excepto categorías y esto quitamos de aquí esto de excepto categorías y vamos otra vez aquí vamos no regresamos aquí a home nos vamos a categorías hay claro no no existe ahora en nada categorías punto index actualizamos aquí home volvemos a categorías y bien ya está ver si todo está funcionando ahora vamos a agregar que un select para poder filtrar lo las categorías que pertenecen a productos las categorías que pertenecen a los post y todas las categorías y en tres opciones vamos a tener en para filtrar bien entonces para esto nos vamos a a la vista de las categorías las categorías index bien hasta aquí abajo hasta los hasta los scripts aquí estábamos importando no nos hemos importado nada así que pero creo que dentro de esta plantilla de data table jts ya nos trae la configuración para data table bien como pueden ver aquí ya me está trayendo la configuración bien entonces esta es la configuración de data table que estamos utilizando que está aquí en index también no que lo está incluyendo bien vamos a quitar esto vamos a comentar porque esta configuración la estaba utilizando en todas las demás vistas y nosotros queremos que sea distinto bien así que vamos a copiar todo esto nos vamos otra vez aquí creamos un script y aquí dentro pegamos esto bien ahora solamente vamos a dejar en la función que está haciendo referencia a la tabla con el aire que estábamos utilizando bien quitamos esto esto es el aire uno este es otro otro ejemplo que también está en la plantilla no es esto no hemos modificado nosotros hasta ahora bien listo entonces esta esta sería la configuración que está todo bien aquí le ha aumentado esto de responsive true esto es para que la tabla sea responsive y bien aquí estaría terminando aquí aumentamos una coma y bien vamos a copiar esta parte de aquí que es para hacer las búsquedas bien primero vamos a agregar un select o primero aquí solamente un párrafo con un id pero al final va a ser el select nos vamos hasta index nos vamos a ubicar arriba de la tabla justo aquí dentro de este tabla responsive y vamos a pegar esto bien lo copian tal como está este id pueden modificarlo pero en el script vamos a utilizar lo mismo así que lo dejarían así bien nuevamente vamos a copiar esta parte de aquí hasta aquí y ni complete hasta aquí bien todo esto copiamos copiamos en la aquí y después de la coma que hemos puesto aquí copiamos esto bien perfecto vamos a hacer una prueba y nos vamos hasta hasta aquí vamos a actualizar y como pueden ver aquí ya me despliega un select que me está filtrando por la descripción bien este select este clase vamos a vamos a aumentar lo igual que aquí como pueden ver le está aumentando la clase form control y vamos a hacer lo mismo con control para que volvemos actualizamos y como pueden ver tenemos ya una barra de búsquedas aquí no que nos filtra por la descripción bien la categoría descripción entonces voy a mandarle ahora voy a mandar aquí en en category controller category o bueno en el modelo de categoría no porque así lo estamos enviando estamos enviando este categoría tipo bien categoría tipo volvemos a index nos vamos hasta aquí y vamos a agregar el nombre la descripción y el tipo podría ser o después del id también podría ir el tipo o para qué módulo pertenece bien th aquí podríamos poner este módulo así es simplemente y después del nombre colocamos en el módulo 1 este es un td completamos y bien aquí nos debería mostrar ahora el módulo bien a ver ahora aquí tenemos solamente dos producto o si no post aquí este sería la de todos producto aquí igual todos post todos bien esto tendríamos que poner que nos devuelva aquí en lugar de mandar esto de categoría tipo podríamos mandar este crear una función dentro del modelo de category que nos devuelva igual como habíamos hecho las palabras en inglés public para que nos devuelvan la palabra en español podríamos hacer eso aquí tis bueno vamos a copiarnos de el modelo que habíamos hecho era de órdenes órdenes nos vamos aquí nos vamos hasta aquí abajo y aquí este switch bien tenemos el switch tis entonces tis category tipo esto lo volvemos una función tis category tipo y tenemos dos opciones no este de default lo vamos a dejarlo y vamos a cortar hasta aquí y tenemos dos opciones y que nos va a devolver dependiendo de eso ahora nos podríamos copiar los estados de categoría categorías y producto y post entonces vamos aquí producto y post y podríamos traducir aquí productos y publicaciones bien bien vamos a poner producto igual en mayúscula vamos a poner producto y publicaciones igual en mayúscula publicaciones bien post producto bien perfecto ahora la parte de módulo del texto de aquí arriba módulo bien perfecto y bueno creo que estaría bien vamos a hacer una prueba más y como pueden ver aquí ya me está devolviendo el producto producto publicaciones no este sería el módulo igual aquí producto publicaciones solamente las categorías de publicaciones y solamente las categorías de producto bien en caso de las publicaciones la vista show va a ser distinta no porque por ejemplo si voy a publicaciones y quiero ver la vista show no me va a dejar agregar las subcategorías tal vez solamente tendríamos aquí la tabla de la descripción su descripción su título iconos tampoco no tiene iconos y nos mostraría las publicaciones tal vez que pertenezcan a esta categoría las publicaciones y las acciones no ver detalles y esas cosas pero no podríamos agregar subcategorías las subcategorías solamente se pueden para para las categorías de productos bien vamos a hacer eso después ahora ya habríamos terminado la parte de filtrado y nos faltaría la creación no porque hemos creado nos vamos aquí hemos creado subcategorías bien pero no hemos creado como se tiene que hacer las categorías que es de esta desde esta vista no entonces dependiendo de aquí vamos a poner un también un como un select que nos diga para qué quieres crear una categoría para productos o para publicaciones no y dependiendo de si es para productos me va a mostrar el campo icono y si es para publicaciones solamente nombre y descripción bien entonces bien amigos con eso habríamos terminado esta parte no olviden suscribirse al canal unanse al grupo de telegram que siempre estamos respondiendo las preguntas estamos compartiendo los materiales del curso y entre otras cosas bien nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima